Gracias, José Luis Mendoza. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el Gobierno de la Tarde. El asunto este de la pandemia y de la parálisis de la economía, la parálisis parcial de la economía, que ayer hablábamos de que como quiera ha habido una pequeña recuperación en los últimos dos meses. No significativa, pero sí más o menos. Fíjense, nosotros tenemos que el gobierno nuevo del presidente Luis Abinader ha estado actuando o desarrollándose en esta especie de lo que se conoce como la luna de miel de los primeros 100 días, como si no estuviéramos en una crisis económica y sanitaria. Y cuando lo digo así, no es que esté ignorando esa crisis, sino que posiblemente no se le está dando la magnitud que tiene esa crisis con miras hacia el futuro inmediato. Con miras hacia el futuro inmediato porque ya de por sí este año, tomando en cuenta las aprobaciones de aumentos extraordinarios del endeudamiento público que se han aprobado en el Congreso Nacional, tanto en el presupuesto original que se aprobó este año como en el presupuesto complementario que se aprobó en junio de este año y luego el otro presupuesto complementario que se aprobó ahora en esta gestión gubernamental a principios, finales de agosto. Vamos a llegar a un nivel de endeudamiento por el orden de los 600 mil millones de pesos, de los cuales 202 mil millones de pesos son a tomarse prestados ahora para completar el año. Por lo tanto, en términos económicos, a pesar de la caída extraordinaria de los ingresos, el gobierno del presidente Luis Abinader va a terminar de manera holgada. Cuando digo de manera holgada es porque hay dinero o va a haber dinero para completar los gastos o la estimación de gastos que se tenga para lo que queda de este año, que son cuatro meses, tres meses y medio, cuatro meses. ¿Por qué? Porque se ha recurrido al endeudamiento público, lo cual en principio yo no critico porque no hay otra alternativa. Ahora, se ha recurrido a un endeudamiento público por encima de lo que posiblemente se requiera para terminar precisamente de manera holgada el año calendario. Pero ocurre que el año que viene hay que elaborar el presupuesto del año dos. Perdón, el mes que viene, el mes que viene en octubre, hay que elaborar el presupuesto del año 2021 y en ese presupuesto también se va a recurrir al endeudamiento público. También vamos a volver a recurrir a un mayor nivel de endeudamiento público, pero también vamos a observar el año que viene una situación de incertidumbre mayor en cuanto a la estimación de ingresos y en cuanto a la estimación de gastos. Porque si bien cada año el gobierno hace una estimación de ingresos y se llama estimación porque no está seguro de que le va a ingresar y como quiera se equivoca intencional o no en cuanto a los montos de la estimación de ingresos que se hace. Ahora va a ser mucho mayor esa incertidumbre porque esa incertidumbre va a estar cargada por una situación real de parálisis de muchas actividades económicas. ¿A propósito de qué? A propósito del freno que hemos tenido en economía. Un freno que hay que comenzar a ir aliviando con ciertos riesgos, porque vamos a tener el riesgo de que posiblemente tengamos un empeoramiento si hacemos una apertura o vamos haciendo una apertura escalonada hasta lo que quede de este año. Pero que es algo que el gobierno va a tener que prestarle atención de manera muchísimo más seria por lo siguiente, señores. Miren, en condiciones normales, en condiciones normales hasta principios de este año, nosotros teníamos una informalidad laboral, una informalidad laboral que rondaba el 54, 55 por ciento. 56 por ciento. Y una formalidad laboral que rondaba el 44 por ciento. Es decir, de los más de 44.5 o alrededor de 4.5 millones de trabajadores que nosotros teníamos, se estimaba que 2.5 millones son trabajadores en la informalidad y alrededor de 2 millones, 2.2 millones, son trabajadores que están en la formalidad. Incluyendo ahí a los trabajadores del Estado. Ahora, eso es la formalidad laboral y la informalidad laboral. La formalidad económica y la informalidad económica tienen una proporción prácticamente parecida. Alrededor de un 52, 53 por ciento es de actividades económicas informales. Alrededor de un 48, 47 por ciento es de actividades económicas formales. Ahora, eso hasta febrero de este año, cuando se produjo esta parálisis de la economía, tuvimos un retroceso en las actividades económicas formales y la generación de empleos formales y en las actividades económicas informales y en la generación de empleos informales. Y el proceso de recuperación económica o de apertura económica que se ha venido dando de manera parcial y que requiere que se siga dando en lo que resta de este año, va a tener como resultado que muchas de las empresas que desaparecieron o que han desaparecido de manera expresa formales, muchas de ellas, algunas van a abrir su puerta, pero otras definitivamente no la van a abrir. Y entonces tenemos que en la situación actual, muchas actividades formales que bien pudieran estar trabajando o desarrollándose de manera parcial, no se están desarrollando porque la propia la propia cuarentena, el propio toque de queda les mantiene una retranca, aun cuando no se ha determinado que sean esas actividades formales focos de contaminación del COVID. Pero son las que llevan al sacrificio, sacrificio tal que va a provocar que muchas de esas empresas que han cerrado no vuelvan a abrir. Eso va a provocar también lo que ya está provocando, pero va a provocarlo con mucho más énfasis a finales de este año y a principios del próximo, que vamos a tener un aumento de la informalidad, de la actividad económica informal y una reducción de la actividad económica formal. ¿Y qué se traduce eso? Eso se traduce no solo en un deterioro de la calidad del empleo, sino que también se traduce en un deterioro de la capacidad recaudatoria del Estado. El Estado, sin quererlo, porque no estoy diciendo que sea algo provocado, sin quererlo, está cayendo en el terreno de aumentar, incentivar y empujar la informalidad económica. Y eso va a tener como consecuencia un costo económico para el Estado que se va a traducir en su reducción de recaudación o de capacidad recaudatoria. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque nosotros estamos poniendo énfasis, repito, en unas medidas de tipo cuarentenaria y medidas de tipo de toque de queda enfocadas más en las actividades económicas formales que en las actividades económicas informales. Y no estoy diciendo con eso que ataquemos las actividades económicas informales, no, sino que no sacrifiquemos tampoco de la manera en que estamos sacrificando muchas actividades formales que, repito, no estamos seguros porque no está demostrado que sean foco de contaminación. Entonces, si no tienen incidencia directa sobre la contaminación, entonces vamos a hacer la prueba de dejar que funcionen las actividades económicas formales que están cerradas, no las informales. Las informales, bueno, vamos a dejarla como están, porque como quiera están creciendo, creciendo incluso a costa de ese sacrificio. Porque nosotros decíamos aquí, tú recordarás, José Luis, que este asunto de la paralización de la actividad de las escuelas, de que el año escolar, que si va a ser virtual, que si no. Eso es lo que está motivando, es una, y el cierre de las, de las estancias infantiles, y el cierre de los centros de atención de, de los maternales. Eso es lo que está motivando, es una informalidad en los barrios y en los sectores. Más las empresas que surtían el desayuno escolar. Sí. Y muchas de ellas con locales en los barrios. Exactamente. Habían ubicadas cocinas que surtían a las escuelas. Pero, 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 pero que eran empresas formales, porque como eran suplidoras del Estado, muchas de ellas tenían que tener todos sus registros. Exacto. Pero los negocios también que estaban en los alrededores de esa escuela, como estamos diciendo. O sea, todo eso lo que está haciendo es aumentando la informalidad en torno a sectores que, por su formalidad, motivaban la formalización de la cadena económica que les rodeaba. Y eso está pasando con, 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 con la parte que tiene que ver con la educación, pero también está pasando con otras áreas. Nosotros ahora, entonces, lo que tenemos son fiestas clandestinas. Nosotros tenemos ahora, en vez de tener una fiesta formal en un, en una discoteca, en una discoteca, en un bar, donde la gente va a pagar factura, pagarse y tevi, paga sus impuestos. Pero, aparte de eso, tú también le pones cierto control de distanciamiento, o cierto control de la cantidad de gente permitida y ese tipo de cosas. Pues, en vez de ser así, lo que tenemos es que ese mismo, ese mismo grupo de gente se está aglomerando de manera informal en otros escenarios donde finalmente el Estado no recibe ningún beneficio. Ningún beneficio, porque son transacciones que se hacen ya, entonces, de manera informal, de manera, de manera, en efectivo, como usted quiera, pero donde el Estado no está recibiendo beneficio. Porque el Estado está poniéndole cadenas a la formalidad, a la actividad económica formal para enfrentar el COVID, sin concentrarse en que ese encadenamiento está impulsando la actividad económica informal. Porque, de todas maneras, la gente tiene que sobrevivir. Y el que estaba en actividad económica formal y hoy día está en situación de cierre, lo que está haciendo es recurriendo a la informalidad. Porque de algo tú tienes que agarrarte, no es verdad que la gente se queda barrazo cruzado a pasar hambre para luego suicidarse, ¿no? Lo que tú haces es que reaccionas. Ah, espérate, tengo un impedimento aquí, tengo un impedimento acá, ahora no lo puedo hacer de esta forma, ni lo puedo hacer de esta forma. Ah, pues déjame hacerlo en el mercado negro. Claro. Déjame irme al mercado negro a hacerlo, porque como quiera que sea, tengo que buscar qué comer. Como quiera que sea, tengo que buscar la forma de producir dinero. Entonces, eso va a tener una consecuencia seria e importante. Quizás no ya para lo que queda de este año, que se puede considerar un año perdido, sino para el próximo año, presidente. Porque usted tiene que sentarse el mes que viene con su Consejo de Estado para diseñar el presupuesto el próximo año. ¿Y cuáles van a ser las estimaciones que se van a hacer en ese presupuesto el próximo año? ¿Con base en qué? ¿Con base en qué vamos a crecer? ¿Cómo sí que vamos a crecer? ¿En qué vamos a crecer? Con base en... Entonces también se te van a presentar o se le van a presentar al gobierno los desafíos que va a implicar esa tasa de desempleo a la que hacemos referencia. O sea, que este año, ya porque se considera un año perdido, la gente lo ha soportado. Porque aparte de eso, hubo un periodo eleccionario de campaña que se convirtió en un desahogo para la población. En medio de estas crisis económicas, la población se desahogó votando en contra del gobierno anterior, eligiendo un gobierno nuevo. Muy bien, entonces todo eso, junto con tres meses de luna de miel, eso hace que la gente como que lo coja suave. Pero el año que viene, el año que viene ya el gobierno actual va a ser un gobierno viejo. Ya no va a ser nuevo. El año que viene ya lo que se haga en el año, bien o mal, se le va a pegar al gobernante de turno. No el argumento de que no, que lo que pasa es que el gobierno pasado, no, el gobierno pasado tú lo puedes mencionar ahora. Nosotros encontramos un desastre, tú lo puedes decir ahora. Pero ya a partir de enero, no, ya usted no me puede venir con eso. ¿Por qué usted no me puede venir con eso? Porque ya este es su año, ya este presupuesto es suyo, te lo diseñó usted. Y ya las ejecutorias del año 2021 son suyas. O sea, me refiero al nuevo gobierno. Entonces, ahí va a llegar el momento en que se va a acabar esa luna de miel. Y va a llegar el momento en que la población va a comenzar a reaccionar, reclamándole al gobierno de turno, a su gobierno, a su presidente, a mi presidente, mi presidente no, mi presidente es el actual. A ti te pueden quedar todavía algunos rezagos. No, pero espérate, bueno, total, es que esta gente gobernaron hasta hace un mes. Entonces, todo lo bueno y lo malo, más malo que bueno, que ha pasado este año, bueno, se le atribuye al gobierno pasado. Pero a partir del próximo año, no. A partir del próximo año, todo lo bueno y todo lo malo, y va a haber más cosas malas que buenas, se le van a pegar al gobierno actual porque ya no va a ser un gobierno nuevo y ya no va a tener luna de miel. Y sin embargo, va a tener que enfrentarse con un mayor nivel de informalidad de la actividad económica y de la actividad laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!